Debemos lograr, nosotros logramos en el año 2018, un promedio de 1.5 clas por mes, promedio general. Sabemos que hay muchos lugares donde llega más espaciado, pero nosotros tenemos que regularizar el sistema. Así que me fijo como meta de este primer trimestre y tenemos las reservas, suficientes CLAP. Aunque ustedes saben que los CLAP no pueden quedarse solamente en el mercado, que le garantiza Maduro a toda la familia. Así decía una mujer la otra vez en una entrevista. Fíjese usted, defendiendo la revolución, fíjese usted, que Maduro no es marido mío y me pone el mercado todos los meses en la casa. Ni el marido mío hace eso, lo hace Maduro. A veces llega hasta dos mercados por mes, decía la señora en una radio. Esto es increíble. Es así. Yo le llevo el mercadito, pues. Ahora quiero llevarle el mercado CLAP en este primer trimestre, lograrlo cada 15 días al hogar venezolano. El CLAP es la base de nuestra resistencia que hemos dado. ¿Qué sería de Venezuela sin los CLAP? ¿Ustedes se imaginan? A Leon Heredia. Ah, Víctor Clar, ¿ustedes se imaginan qué sería de Venezuela sin los CLAP? Pero imaginémoslo en positiva. Unos CLAP consolidados. Pero los CLAP tienen que ir mucho más allá. Comité locales de abastecimiento. Muy bien, mejorarlo. Cada 15 días, ampliar los productos y producción. La parte de la producción es la que no hemos llegado todavía. Producir, producir los CLAP. ¿Es CLAP o es CLAP? CLAP, correcto. No es CLAP, es CLAP. Como dice Pedro Carreño, no es CLAP, no es CLAP, es CLAP. La meta debe cumplirse. La orden está dada. Los recursos los tenemos. Fortalezcamos, fortalezcamos al hogar con el abastecimiento del mercado oportuno.